¡Hola! Muy buenas a todas y a todos Bienvenidos a otro vídeo En este caso un vídeo pregrabado en Playstation 5 Os traigo un indie Un juego bastante ligerito Que a mi me ha hecho gracia No solo por la parte visual Pero por la parte jugable Que es este Firegirl Hack and Slash Rescue The Edge Hombre hiper mega largo Hiper mega chungo Guau que parece la re hostia Y estamos ante un juego Un juego slash como bien indica el nombre del título En este caso donde Controlamos una bombera Y tenemos que rescatar en escenarios recreados proceduralmente A civiles y animales de entornos que están poblados de fuego Que tenemos que apagar Que lo de apagar fuego es un poco secundario realmente en el juego Aunque lo que nos aporta son me gustas de la gente Es un poco como Lady Stranding ¿No? Buscar me gustas como en Facebook Que nos dan puntuaciones para poder ganar más dinero Y poder desbloquear mejor para nuestro personaje Estamos ante un juego creado por The Jima Games Una empresa de una sola persona Otra vez otro indie desarrollado por una sola persona O eso es lo que tengo entendido Que es un Un pequeño Digamos Desarregador Que si no me equivoco mucho Es francés Pero su sed está en Japón Es un poco así raro Y distribuido por Canes Game Studios Perdón Port Canes Game Studios Se encargó del port Y el distribuidor No es otro que Thunderful Publishing Una empresa que se dedica a eso A publicar juegos indie pequeñitos El juego está disponible para Nintendo Switch Para Playstation 4 Para Xbox One Para Xbox Series S y X Y para Playstation 5 Una versión nativa Estamos ante una versión nativa de Playstation 5 Y por supuesto para PC Salió primero para PC Si no me equivoco En 2021 Final de 2021 Y hace Nada Un par de meses Creo que fue por julio Salió para el resto de 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 Para las consolas Digamos Para Playstation 4 5 Xbox One Series S y X Y para Switch Vamos a arrancarlo Vais a ver un poco De que va Vais a ver que Lo que más entra por los ojos Es la estética del juego Una estética que mezcla 3D Con Gráficos Pixel Art Eso es una mezcla un poco extraña Pero que encaja bastante bien En esta jugabilidad que tiene el juego Una cosa Que me ha gustado Es una cosa que me Que me ha gustado bastante del juego Es que también viene en castellano Viene en contexto en castellano Aunque a veces tiene algunos fallitos Vamos a negar En ajustes Pues ya veis que Básicamente Es bastante Ligerito Tenemos dos tipos de controles El estándar y el alternativo El estándar Usamos Los botones de delante Con el alternativo Se basa más En los gatillos Yo estoy usando el estándar Lo tengo más por mano Y básicamente veis que La cruz o X Sería el botón de salto El cuadro Un hacha Que es para romper puertas Y demás cosas por el camino El triángulo Sería para curarse Cuando podemos hacerlo R2 El gatillo Sería para disparar Agua de una manguera Que llegamos siempre encima O el extintor El cual se apunta Con el joystick derecho La dirección Con el joystick izquierdo Nos movemos Y después tenemos Dos botones más Que serían para mirar Arriba y abajo Para saber lo que tenemos encima Y ponemos debajo Con el L1 y el L2 Vamos a activar La vibración Volumen de la música Los distintos idiomas Que tenemos Alemán, inglés, español Francés, italiano Portugués, brasileño Visilinio Perdón, griego Intento que Chino, chino simplificado Japonés Y alguno más Por ahí Dejamos como está Vuelvo al menú principal Y os puedo continuar Mi partida Vamos a hacer una nueva Y así veréis un poco Como va Ya tengo mi partida Que eso le ha salvado A un Junjun De hecho poderosa Y así veis un poco más La historia Como funciona Hola novata Veo que sigues Los pasos de tu padre Bienvenida Al parque de bomberos Los fondos Ya no saben Lo que eran Por lo que Tendrás que formarte Directamente En el trabajo Por supuesto Que el parque De bomberos Está en llamas Alguien tendrá Que apagarlas Ja 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 Pues vale gracia ¿no? Hay un superviviente Atrapado En la planta superior Es una fontanera Que estaba arreglando Nuestra cocina Tu primera misión Novata Voy a rescatar A la fontanera Te compare Por radio En todo momento Y ya veis La estética Que tiene el juego Tenemos 6 minutos Esto es el tema Del juego O sea Esta mezcla Entre 2D Y 3D Que en forma de ver Es bonita O sea Es gracioso Si algo te bloquea El camino Dale con el hacha Dale con el cuadrado Abrimos puertas Ahí está Son los monstruos de fuego Rápido Apágalos Con la manguera Pues Como veis Como viene indicado el nombre Con R2 Disparamos Y con el joystick derecho Apuntamos Y al apagar fuegos Nos aporta Segundos Extra Para poder seguir Nuestra Exploración Porque el juego Va a desplorar Más que otros La presión disminuirá Cuando te quedes Sin agua No pierdas de vista El indicador Y busca fuentes De agua Arriba a la izquierda Tenemos el indicador De la presión Y nuestras vidas Que nos quedan Tenemos que estar al tanto Para no perder la presión Del agua Porque si no No podemos apagar fuegos Ni tampoco podemos saltar Porque a nos vendrá Otra opción Que es la de saltar Usando el chorro de agua No disparas Mientras saltas Saltas volando Es un poco el truco Que es saltar Y disparar De la manguerera Que sería para saltar Más arriba Puedes conseguir más tiempo Si apagas incendio Ahí está Empezaba diciendo antes Casi 6 minutos Apagando Recuperando esas botellas de agua Recuperamos Nuestra presión del agua Y como me indica aquí El tutorial Con L1 Miramos hacia arriba Y L2 Miramos hacia abajo Que es Los dos tipos de visión Que tenemos Seguimos el tutorial Pones tu vida en peligro Para salvarlas De los demás Así somos los bomberos Más agua Seguimos subiendo Más para arriba Apagando Si pretendemos reconstruir El parque de bomberos Vamos a necesitar El apoyo de la población Como puedes ver Como puedes ver Es bastante sencillito Es muy arcade Por supuesto Desde eso va Y luego Más siendo procedural Las partidas No van a salir Tampoco muy largas Y aquí Las quitamos A nuestro No te bajas No te bajas No te bajas Ya puedes irte El resto Nos encargamos todos Pues para poder salir Hay que encontrar una salida O sea No podemos salir directamente Bien hecho Bien hecho Novata Has sobrevivido A nuestra simulación De entrenamiento Super realista Jejeje Vale No era una simulación Intentaré tener más cuidado En el futuro Bueno Tu padre estaría orgulloso De ti Descansa un poco Los compañeros se encargan Del resto Del resto Perdón Ya veis un poco De nuevo Novata No me deja tiempo Ni para explicaros algo La jugabilidad que resultaría Regresado Quizá pueda ayudarnos Pero ya veis que La estética del juego Es una estética Bastante bonita O sea El rollo 2D Encaja bien con ese 3D Que han montado Y la jugabilidad que tiene Pues aunque muy simple Realmente Se basa solamente En tres botones Un nuevo ataque De monstruos de fuego Al camión de bomberos Bueno Pues esa sería otra misión Y el juego va de eso De ir desbloqueando mejoras ¿Cómo? Pues Recru... 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 Gente Ves que con esa gente Podemos ir desbloqueando mejoras Pero también ganando dinero Que ganando dinero Hay que hacerlo apagando fuegos Y así como apagamos fuego Vamos ganando dinero Y podemos Mejorar a este personaje En este caso Vamos al depósito Al nivel 2 Que tendré Una línea más De presión No lo puedo actualizar ahora Porque no tengo nada más Desbloqueado No tengo dinero para más Y ahora sería pues Ir a una nueva misión Puede decir sí o no Y la misión es Lo he dicho Aleatoria Tenemos un edificio en llamar Entre manos Los informes indican Que alguien sigue atrapado dentro Está un poco fuera del cuadro Pero bueno Es uno de los fallos Que tiene el juego Vale Tenemos 3 minutos Para encontrar Esto ya Lo vamos a ver Bastante más común Esto sería El... Método procedural Tenemos 4 zonas diferenciadas Tenemos Este edificio Un bosque Y dos más Que aún no he desbloqueado yo Y se trata de esto De ir desbloqueando Investigando Y encontrando Donde se esconden O donde están Los vivientes Este es un reloj Que nos da 30 segundos extra De tiempo De hecho Es muy arcade Ay casi casi Cuidado con la presión Esto se hace Hola Me ha dado lleno Tengo que hacer un superviviente Nosotros podemos ir A la izquierda A la derecha Que arriba y abajo No podemos ir al fondo O sea No es un 2 2,5 En D Para como lo llaman Podemos explorar Un poco más Vale Ya que hemos descontrado Un superviviente Pero puede que haya más ¿No? Si no hay que encontrar Ahora hay que encontrar La salida Como podéis ver No podemos volver atrás Si hay que encontrar La salida Tenemos 2 minutos Y pico Para encontrar La salida Si tenemos Bastante menos tiempo Nos dan Un bonus De tiempo Por supuesto Recuerda que estoy quedando Sin agua La llaman azul Esa más difícil De apagar Salida O seguir explorando La buena gestión No se le ha pegado Por suerte Coño Se queda sin agua Para todo esto Para ir a recargar agua Mierda Estamos explorando No he llegado No, no me quemes No me quemes No me quemes Tienes solo 2 Todas vidas Toma De lleno Tío Pues me tocan una vez Y he perdido Lo que pasa es por Meterme A hacer cosas Que no debería Ah Mira Vamos a respirar Me he caído Ah Mierda Me he muerto Ah Perdido Visión no cumplida Tienes que quema el juego O sea Tenemos un tiempo limitado Y tenemos que hacer la misión De rescatar Entonces en primera misión Me va a salir que no O sea No lo he cumplido Como era la misión de tutorial Me van a dar dinero Me van a dar de todo Pero bueno Me descuentan por haber ido al hospital Porque me he quemado Y ahora va a seguir la historia Porque si Tiene un poco de historia Señoras y señores Vivimos en tiempos oscuros Como algunos sabrán He pasado muchas adversidades Soy veterano del cuerpo de bomberos Hace 10 años Nos enfrentamos a una epidemia De incendios Que se cobró la vida De mi compañero Su hijo ya es mayor de edad Y tiene su misma vocación Los valientes bomberos Dan un paso adelante Quienes que se No se sabe que siempre Podrán contar con el espaldo De este gobierno No recuerdo de financiación Del cuerpo de bomberos Alcalde La asociación de propietarios Se queja de unos inspectores De códigos de incendios corruptos ¿Algún comentario? Señores Esta Feigel Es una heroína Sacar el tema del dinero Es un momento así Es de muy mal gusto Yo diría que es incluso Irrespetuoso En nombre de la ciudad Me gustaría otorgarte Este galardón Uy esto pincha Como brilla Todo en un galardón Por haber Empezado el juego De mal pie Porque no lo hemos conseguido Pero bueno Y reducir el consumo Solamente reduce el consumo De agua en un 25% Vale Salimos Y ahora sería Pues Si tuviésemos dinero Que no tenemos dinero Suficiente para nada Mejorar nuestro personaje Porque no tiene otra cosa Tampoco tenemos Más desbloqueado Que Que la fontanera Esa que hemos visto antes Que tenemos que encontrarlo No sé dónde está Aquí encima Así que no Podemos reclarar el agua Gratuitamente aquí Podemos pasear Podemos investigar Lo que hay por la zona Y lo que tendríamos que hacer Es pues Misiones Básicamente hacer misiones El gate Como el que estaba Está ahí atrás Si fuésemos dinero Que no tenemos Podríamos mejorar La presión del agua Que es para saltar Más lejos Pero necesitamos 4.000 dólares Ni de 1 ya tengo De 1.900 Como ves arriba a la derecha 4.000 más Para mejorar Otro nivel de depósito más O sea tener más espacio Para el agua Y para que se recargue Automáticamente Que es que Vayamos Recomprando Aguas Solos 50.000 Como que tardemos Un poco en llegar A este punto Eso sería Hacer misiones Ir aquí Y seleccionar Pues O sí o no Básicamente Y hacer la misión Solamente es eso Así de fácil Muy fácil ¿No? Y bueno Sería pues eso Seguir las misiones Que ya os digo Que son procedurales Es decir Se crean solas Pero Se basan siempre En los mismos esquemas Vais a ver que Esta que es la primera Realmente Después del tutorial Porque es la primera De la tutorial Vais a ver que es Ya veis que es Exactamente lo mismo Con diferencia Que aquí Pues Estamos de puta madre Estamos Que nos llevamos Todos descatados No sé cómo Te digo que esto Cada vez que jugamos Es aleatorio Y el juego Siempre se repite O sea Es un juego arcade Pero hay mucho más Que se repite mucho La jugabilidad Que tiene Pero verá que Estéticamente Es bonito Nos llevamos ya Dos gatos Vale Teoría ya hemos rescatado A todos los Que teníamos que rescatar Hay que dar una salida Salida aún mejor Que la Que el tutorial Lo que habéis visto ahora Es un pequeño fallo Que a veces El material Que está en el suelo Nos bloquea El disparo De agua Es un fallo Que tiene el juego Y hay que moverse Un poco Y es un pequeño problema Joder A que vuelva a perder Ya que Tenemos poco tiempo Realmente Y jugamos contra el crono ¿Ves? Otra vez Hay que moverse Si montamos una salida Esta vez Si que vamos a salir Se trata de un juego De apagar juegos Si no de rescatar A gente O animalitos Una vez que disparamos No podemos mover Estamos fijos Bien La salida Por favor Joder Joder Estoy tremendo el tiempo Necesitamos una salida Ya ¿Puedo estar ahí? ¿Me ha curado algo? Vale Tengo para curarme Mejor dicho Me da dos segundos Más Vamos Madre mía Tengo poco tiempo Aquí hay otro gato Mierda No He vuelto a perder No vamos a ganar Ninguna partida Parece que no vamos a ganar Ninguna partida Haciendo este vídeo Otra vez Hemos salvado Más gente Más cosas Pero Tenemos más fans Pero No ganamos dinero Qué mal Tío Pero Qué mal Hay un voluntario Al que deberías ver Vale Tengo rescatado No tengo pasta Para poderlo Puesto de juego Yo digo yo Que no tengo Tendido De la que Lo que marca Me necesitan De campaña de evaluación Cambio de imagen Y de negocio Para aportar a la comunidad Necesitamos 8000 No tengo 8000 ¿De quién ha abierto una tienda? Vale Con pasta Podemos mejorar La estética No solo También La estética También Más cositas Para Para nuestro personaje Lo digo El juego se basa En esto Totalmente Pues hacer otra misión A ver si ganamos pasta De una vez ¿No? Porque es que No hemos ganado ninguna Qué mal Por favor Qué mal Vale Misma premisa Mismo todo Y mismo escenario Pero Yo digo que Va a cambiar La presión De los De todo Lo que tiene El diseño Para jugar Mira que la música Es un poco Machacona Y Para que Hay un tiempo Ya había Un perfil De agua Aquí también El juego Feo No es Probablemente hablando Es muy simple No lo vamos a negar Es totalmente simple Pero no está mal Vale Aquí está la salida No es donde Tenemos que ir Ahí le he visto Al Al Civil Ahí está abajo Pero Prefiero Si hay algo más ¿No? Aquí estamos Cachis La mira Que hay en el suelo El control es muy fácil Te acostumbres Enseguida Un ratito Quiero ver Que hay en el suelo Al lado Creo que esta vez Si que vamos a salir ¿No? En vez de explorar más Vámonos Que al menos Así ganamos pasta Se quedaron unas acciones Por tener más fans O sea Tenemos más pasta Y eso va al juego De ganar Ir ganando pasta Para poder mejorar Todo Y mientras Avanzamos en la historia Te necesita señora Nakamura Agente Keklo Nagamura Investigadora del FBI Pues si no te has dado cuenta La ciudad está en llamas Espero que sea rápido Pues no estoy aquí Hemos recibido muchos informes Estadios de distintos testigos Suele pasar Las personas traumatizadas Ven cosas por todas partes Pero a mí me gusta Mantener los pies en la tierra Y centrarme en los hechos ¿Has visto algo parecido A las criaturas Que se mencionan en estos informes? ¿Espíritus malignos O monstruos que emergen del fuego? Ah Te refieres a la anciana del fuego Me temo que no puedo ayudarte Con estas supersticiones Si quieres investigar incendios Provocados Quizá tenga alguna pista Quedarte ¿Cree que alguien está provocando Los incendios? ¿Tiene alguna prueba física? Cuando se tiene la experiencia Que yo tengo No hace falta pruebas Quien causa estos incendios Sabe perfectamente Lo que hace Y conoce nuestros tiempos De respuesta y puntos débiles Pero es que hay como defectos En las letras Pero bueno ¿Qué me dice de Firegirl? ¿Qué sabe de ella? Déjala tranquila Ha tenido una vida muy dura Y es un símbolo de valor Y esperanza para la ciudad Si hay algún problema En el cuerpo de bombero No será por su culpa Creo que se preocupa mucho Por sus ciudadanos Pero yo solo voy Donde me llevan las pruebas Donde hay humo hay fuego Y esa chica siempre Está cerca del fuego Pero es que Tiene una historia Que no es que sea muy complicada Me he dado una medalla más La de completar una misión Con más de 2.000 restantes Vamos a ver Este voluntario Que nos dice Que es el de 8.000 Ahora no tengo pasta Y sería pues Lo mismo que hasta ahora Ir haciendo Misiones otra vez Y una vez Y otra y otra Porque realmente Estamos en el juego arcade Que se sepita un poquitín Pero es un poco La gracia de este juego ¿No? Cambia un poco El escenario Un poquito Hay un agujero ahí ¡Ostras! ¡Acabo de morir! Este no sabía Que había fondo Que podían morir Mira, esto es nuevo No lo sabía Vale, misión no superada Me van a quitar dinero Más que darme dinero Dos bajas O sea, había dos Civiles dentro ¡Me dan dinero! ¡Qué raro! Me van a quitar Siempre ganamos un poquito De dinero veo Vale, pues está bien No me basta La pasta Hay que pedir un pastón Bueno, podría comprarme Las botas De bombero Que me da Uno más de 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 protección Por cierto, aquí arriba Eran Podría comprar Pues en del agua Que puede saltar más alto El nivel de agua También lo podría mejorar Porque son cuatro mil Pero casi que prefiero Llegar a los ocho mil La última que intento Será el último trozo del vídeo Porque ya he visto un poco La jubilad que tiene Y la estética que tiene Que es muy chula Engancha Tiene una estética Muy bonita el juego Esta mezcla 2D 3D El diseño De De los tineros No está mal Abajo podemos Echarle un vistazo De debajo Mira Al tiempo Me resulta que no hay nada Aquí Dice que este suelo Si lo puedo pisar Joder Esto se puede apagar Si ¡Suscríbete al canal! ¡Es un video! ¡Es un video! ¡Es un video! ¡Es un video! Es que la física Es bastante importante En el juego Vale Ya podíamos salir realmente Podríamos investigar un poco más A ver si encontramos más cosas para salvar Animales Ya no hemos visto ninguna salida, ¿no? Salida Cientemente Por favor A menos que alguna misión sea positiva Bajas cero Perfecto Más fans Con lo cual se le da más pasta Bien, 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 bien Vale, voluntario Vamos a... Esta vez sí que le vamos a decir que sí ¿Y qué nos desbloquea? Pues... ¡Hala! Campaña de concesión Hacemos que aumente los fans O que nos donen más pasta Lo dicho, las mejoras que podemos... Haber me quedado pegado Y nada Ahora sería pues seguir Haciendo misiones una detrás de otra Y ir mejorando tanto la estación como nuestro personaje Y así poder seguir Tanto la trama Que ya ves que es un poco una trama un poco... Suigéneris Como también la realidad Aquí del juego que va aumentando Lo digo La parte más vistosa del juego Y la parte más chula Es la parte visual La parte jugable Muy básica Ya habéis visto Muy básica Además Los escenarios se evitan bastante Pese a que La gracia es que sean procedurales Y se van Digamos Generando aleatoriamente Con lo cual también es un punto a favor A hacer el juego un poco más largo Pero veis que son partidas cortitas realmente De tres minutos por ahí Y buscando todo lo que encontremos Si no morimos con el camino Lo he dicho Un juego bastante basiquillo Es un arcade Que me ha parecido interesante Y a la vez divertido No es un juego que para dedicarle muchas horas seguidas Y es un juego para platicar un par de horas al día Y pasar un rato divertido Nada más lo dejo aquí Espero que sea buen Tener vuestro agrado Este pequeño vídeo Para que se vea un placer Y nada Aquí está en los comentarios si queréis algo Y no me suena para el saludo Hasta luego ¡Gracias!